El amor El amor dramático de la radio, aquí en Radio Ciudad del Mar en Sin Fuegos. Como actor no solamente he hecho teatro, como bien dices, he hecho radio, también he hecho videos, pertenecía a un grupo o proyecto que se llamaba Por la Vida en Perla Visión durante un buen tiempo. El actor de por sí tiene que enriquecerse y nutrirse de todo lo que está a su alrededor. Somos un imán socialmente, que eso nos permite y nos ayuda a crecer artísticamente para que la profesión sea más clara, más genuina, que la gente crea en lo que tú haces. Es muy, muy enriquecedor. Que el público te reconozca o el público te acepte con tu profesión, eso, bueno, es genial. La amistad es una de las cosas más importantes y el ser humano necesita todo el tiempo de eso para crecer, para nutrirse. Porque aunque todos somos un ente distinto, eso es lo que nos ayuda a ser mejores personas. Y te puedo asegurar que desde la unidad, esa amistad, esa unión la tenemos todo el tiempo. Si no lo hacemos con amor, no sale. Y es lo que nos mueve. Principalmente nos mueve. Desde el proyecto Sombrero Azul creo que ha sido mucho más porque hemos sido una familia. una familia, imagínate durante 17 años juntos, trabajando todos. Ahora somos pocos, pero seguimos siendo la misma familia. Y esa misma unidad y esa misma familia nos permite crecer dentro de nuestras propias familias, en nuestras casas, en nuestros hogares, con las personas que nos relacionamos. Y ya te digo, es unidad. Es unidad. Y ese amor está ahí. No hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar. No hay paso que se dé sin amor. Te digo, es unidad. Y tú puedes ir. Te di rushed eingesarme. Te recupero. Te di rushed a meses. Gracias.